Hoy hablaremos acerca de las bacterias gran positivas y de las bacterias gran negativas Recordemos que tenemos bacterias que son gran positivas Se les dice así porque van a retener una tinción de color violeta Normalmente, bueno, pues si queremos ser un poquito más técnicos Retienen la tinción cristal violeta que se les da En cambio, las bacterias gran negativas no retienen ese cristal violeta Las bacterias gran positivas tienen una pared celular gruesa de péptido glicano En cambio, las bacterias gran negativas tienen una pared celular delgada de péptido glicano Las gran positivas tienen pared gruesa y las gran negativas tienen pared delgada Las gran positivas tienen ácidos teicoicos y lipoteicoicos En cambio, las gran negativas tienen una membrana externa adicional Gracias por ver el video